Y ahogado por esa crisis en Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente, anunció esta semana nuevas medidas en materia económica. Él dijo que le va a quitar cinco ceros a la moneda actual. Economistas rechazan este anuncio y aseguran que esto no frenará la hiperinflación, que según el FMI va a llegar a un millón por ciento en diciembre próximo. Es la segunda reconversión en los últimos 10 años. Estaba anunciada para el 4 de agosto. Justo ese día saldría el nuevo cono monetario, pero el ejecutivo cambió todo. En lugar de tres ceros, restó cinco a la ya devaluada moneda venezolana. 20 de agosto arranca pues el programa de recuperación económica con la reconversión monetaria, cinco ceros menos. Analistas afirman que ocurrirá todo lo contrario a una recuperación de la economía, pues sin un modelo y reforma integral, la hiperinflación continuará devastadora. Y la causa es que el Banco Central de Venezuela se convirtió en una especie de cajero automático del gobierno que le dispensa monedas y billetes ilimitadamente y eso es lo que está causando la hiperinflación. Lo hacen es para dar una sensación de que ahora tenemos un bolívar distinto, una moneda fuerte, cuando en realidad lo que están haciendo es un maquillaje contable a un rostro horrible, que es una moneda devaluada, depreciada y que los venezolanos dejaron de confiar en ella como es el bolívar. En este momento un dólar a la tasa de cambio paralela vale en promedio 3.600.000 bolívares. El 20 de agosto valdrá 36 bolívares. Para los venezolanos surgen muchas preguntas, pues al quitarle cinco ceros al bolívar, ¿cuánto costará la gasolina y un pasaje en transporte público, por ejemplo? Todo aumentará su costo. Aquí lo que viene es un incremento de la gasolina. Para la mayoría de los venezolanos comunes esta es una medida que no los ayuda en absoluto a mejorar su calidad de vida. Recordemos que casi ningún venezolano puede cumplir en este momento las tres comidas al día. Esto debido al alto costo de los productos. Pues es muy difícil, uno sale a hacer cualquier cosa y comprar sobre todo la comida que es lo más importante para uno y uno no tiene cómo lograr comer las tres comidas de forma tranquila. Todo lo que toca lo destruye, pues ¿qué va a hacer con esos cinco ceros que mandó aquí? Va a bajar los precios de la comida porque el sueldo va a bajar, va a bajar todo. No lo entiendo, está loco de pila. Su dinero, ¿cómo cree que va a quedar su dinero ahora con esos cinco ceros menos? Más devaluado que de lo que está. Todo peor, mamita. Todo peor, peor, peor para atrás. Esa es una humillación casi que le están haciendo a los venezolanos. Otro anuncio fue el anclaje del bolívar al petro. Expertos insisten en que el único respaldo de una moneda es la solidez y la confianza. El petro no es una divisa, no se comercializa en ningún país del mundo. Además, aseguran que lo anunciado agravará la crisis de efectivo porque no hay billetes de baja denominación en el país. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, NTN24. A esta hora vamos a saludar en Venezuela a Víctor Maldonado. Es director del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Se dice libertad. Y exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Saludos a toda tu teleaudiencia en todas las Américas. Restan poco más de 20 días para que se resten 5 ceros. Los productos van a costar menos, pero el sueldo también. Entonces, ¿esta medida para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cómo le serviría a un venezolano? Esta medida no funciona para nada. Es un maquillaje de una mala política económica. El socialismo del siglo XXI. Mientras esté vigente, van a continuar las penurias de los venezolanos. Yo la he llamado un maquillaje zombie. Tratar de maquillar a un muerto. Y eso es lo que está haciendo el gobierno sin ninguna otra intención que aferrarse al poder y no ceder en lo peor que tiene este momento el país, que es el socialismo del siglo XXI. En cuanto al salario, ¿no alcanza sino para comprar alguna fruta, alguno de los víveres que hay en el mercado, de los que se consiguen, según lo que es el índice de escasez en Venezuela? Para el venezolano, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que pueda trabajar y vivir? Mira, el venezolano tiene que convencerse de una vez por todas que la causa raíz de sus penurias es el régimen que está al frente del gobierno. Y por lo tanto, mientras el régimen esté allí, seguirán los sufrimientos, la debacle inflacionaria, el colapso de la economía y, por supuesto, la violencia y la represión. Poco a poco los ciudadanos se han ido dando cuenta que lo que tienen que hacer es luchar cívicamente, exigir además a la comunidad internacional que hagan toda la presión posible para que este régimen cese y se dé paso a la restauración, dentro de un proceso de transición, de las libertades democráticas y económicas. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Qué es lo que hay que hacer en Venezuela para que eso pueda ocurrir? No solo no hablo de lo político, hablo de lo económico. Mira, en lo económico es muy sencillo. En lo económico hay que eliminar la esencia del socialismo, que son controles, violaciones a los derechos de propiedad, un régimen de control de cambio, que es un cerco cambiario, y, por supuesto, eliminar el peso que tiene el Estado con esas empresas públicas que no sirven para nada. O sea, replegar el Estado y darle más libertad a la economía, estimular el sistema de mercado, generar confianza para que crezca más el ánimo emprendedor, garantizar seguridad jurídica y, por supuesto, proponerse también garantizar la seguridad económica y la seguridad personal que el país necesita para poder producir con tranquilidad y poder trabajar con intensidad. Solo me quedan unos segundos, pero no puedo dejar de preguntarle. ¿Hay emprendedores en Venezuela? ¿Hay gente que de verdad tiene la intención de apostar en lo económico, poniendo su capital en un país en el que día a día los precios crecen, la inflación sube y no hay posibilidad de seguir adelante? Queda la dura madre de la empresarialidad, pero hay que decir que hemos perdido más de dos tercios de las empresas del país y más de dos tercios de las empresas manufactureras. Por lo tanto, lo que queda, lo que va quedando, es lo que va resistiendo. Pero, por supuesto, si se mantienen las mismas políticas, la destrucción va a seguir extendiéndose. Queremos agradecer a Víctor Maldonado, director del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Además, fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Tenga un buen día. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.